Y llegamos al final de nuestro viaje. Soraya y Masha cruzan en velero la parte del Mediterráneo que nos lleva a la isla de Menorca. Una tierra amable, en la que la bicicleta sustituye al coche, con tiempo para reflexionar, pero también para disfrutar de la cocina de la isla, de los tratamientos naturales, de un fondo marino protegido ideal para practicar snorkel, y despedirse con un baño de arcilla en la playa, lista para la última puesta de sol sobre el Mediterráneo.